La cuaresma, un nuevo comienzo. Nuestra tarea de hoy, el ayuno. Ofrezcamos al Señor un sacrificio, pero vamos a ofrecerlo con alegría. Comenzamos este camino a la Pascua y lo comenzamos con el ejercicio del ayuno, que es hacer solo una comida fuerte al día y la abstinencia de no comer carne. Para ofrecer un sacrificio al Señor, estamos obligados luego de los 10 años y hasta los 60 años. Pero también hay otras prácticas del ayuno, de dejar a un lado el teléfono, el vicio del cigarro, el licor, o del chisme, de hablar mal de nuestros hermanos. Pero ayunemos de aquellas cosas que nos están haciendo daño a nosotros y principalmente están haciendo daño a otras personas. Ofrezcamos este sacrificio, pero vamos a ofrecerlo con alegría. Mostremos la alegría de nuestro corazón al entregar nuestro sacrificio, también al sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a pedir al Señor que nos permita, con este sacrificio, con esta ofrenda del ayuno, de crecer para vivir plenamente la Pascua del Resucitado.